Muy buenas a todos, soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon ZafiroAlphaHarlok Vamos a ver Calma y tranquilidad, ¿vale? Porque ahora, justo ahora, viene la pelea contra Blasco Y de verdad, tengo todos los Pokémon controlados de su equipo, en teoría, menos ese Galade No sé si lo estaré diciendo bien, Galade, Galace, no me acuerdo cómo se llama exactamente A ver, así está mi equipo actualmente, Galaxy es la prostituta de las M.O.s, así que no se cuenta Está ahí porque tengo que usar fuerza y tal en la Calle Victoria, pero si no estaría ese Latour Latour lo he llegado a subir hasta el 35, si no me equivoco, 35-36 más o menos Y ya está, no he podido levear más porque me ha sido imposible, así que lo siento mucho desde aquí, de verdad También creo que mientras leveaba a Latour, como tengo el repartido de experiencia activo, pues he leveado un poquito más a todos mis Pokés Va a abrir con Delcati, en teoría, así que tengo a Susito puesto el primero Ah, y Latour tiene un objeto, una tabla, que he encontrado haciendo buceo Pues he encontrado cosillas, he encontrado pero nada, nada del otro mundo Partes, una parte azul creo que he encontrado y poco más No he encontrado nada más y he gastado muchos repelentes para que no me salieran Pokémon Las gafas de sol pues no se las voy a dar a nadie, obviamente Así que vamos allá, a enfrentarnos a Blasco, me da mucho miedo ¿What? ¿No he acabado todavía? Ah, sí, claro, aquí es, aquí es Vaya, eso creo, no sé, yo es que me acuerdo de Rubi y Zafir o ni Esmeralda, ¿no? De... supongo que será aquí ¿What? Blasco, no, qué bonito Hola, Ina Qué voz más rara le he puesto ¿Te sorprende verme aquí? Te agradezco mucho que hayas cumplido aquella promesa Al haber llegado hasta aquí te lo debo a ti Y no No sé qué he dicho ahí Desde que perdí ante ti aquel día he mejorado mucho Supongo que tanto tú como tus Pokémon habréis atravesado no menos dificultades para llegar hasta aquí Todos hemos mejorado mucho Me estremezco solo de mirarte a los ojos Pero esta vez no voy a perder ni en sueños Venceré en nombre de los Pokémon que me han devuelto el vigor y la valentía ¡A combatir! ¡Me encantó esta canción! Entrenador, Blasco te desafía ¡Altaria! No esperaba que me iba a sacar a Altaria primero Me esperaba del Katy primero, chaval Me esperaba del Katy primero Pues con Altaria, Friedan Friedan a tope Venga, vamos allá, Friedan No me uses ningún ataque de tipo dragón No me uses golpe aéreo Vale, nada Nada, nada Nada, nada Poco, poco, poco Vale, perfecto Ahora Yo soy de mayor nivel Por lo que tengo que tener más velocidad Así que pulso dragón Tengo también el ataque de tipo hada ¿No debería usar mejor el ataque de tipo hada? Bueno, da igual Rizalgodón Vale, le sube la defensa, creo Le sube la defensa Altaria ha aumentado Vale, pues vamos a usarle pulso dragón Y sal, se acabó ¡Vamos allá! Vale, perfecto Ahora, Altaria fuera El Altaria de Blasco fuera No me preocupaba El que me preocupa es el que me preocupa Vale Nivel 52 Cuidadito Que no puedo superar el nivel 58 del campeón Fuerza Lunar Fuerza Lunar era potente Vamos a ver Categoría especial Puede disminuir el ataque especial 95 Y este 80 Vale, ya está No me lo pienso siquiera Además, les baja el ataque especial Así que Maravilloso Vale Nuestro equipo también ha ganado puntos Va a enviar a Delcati Ahora sí Vale, ahora sí Susito Le he devuelto a Susito la garra rápida Y le he puesto No sé qué le he puesto La gaja protectora Creo que le he puesto a Bileplum Venga, Delcati Delcati de un golpe debe de estar muerto Es que no voy a hacerte ni a Bocajarro Que aprendió a Bocajarro Entrenándolo Garra rápida Toma ya Me muevo primero Espabila Toma Sí Se lo mata de un golpe Perfecto Me encanta esta canción Tío, es tan épica No sé por qué me está relajando Esta canción Roselia Sí Quiero cambiar de Pokémon a Ash Vale Perfecto Ash lo voy a utilizar En dos ocasiones Para Mi idea es utilizarlo Para el Skarmory Que creo que tiene uno Tiene uno, ¿no? No lo sé Y con Roselia Así que guay Menos mal que no tiene un Rosarade Vale ¿Qué le usamos? Vamos a usarle un Areda El Sofoco No, please No El Sofoco me lo quiero guardar Para Skarmory Cárgatelo de un golpe Por favor Bien Quiero usar Ahora una cura Con Con Ash Picalito Nivel 51 Vale, muy bien Galaxy Me da igual Vale, vale Está envenenado gravemente Tenemos que curarlo Tenemos que usar una valla Magneton Cambiamos de Pokémon No estoy segura A ver, a ver, a ver Vale, vamos a sacar a Picalito Porque Es que, claro Me confunde un poco Porque Vamos a verlo Esperad Ahora os digo Vamos a ver Espérate Espérate Como tiene ataques eléctricos Y no me afectan Puedo curarle el estado Con una valla Melo Que se lo quiero curar A Ash Porque Necesito usarlo Para el Skarmory Y me da miedo Triataque Vale, vale Nada Nada del otro mundo Vale, vamos allá Con Terremoto Vamos a ver Qué le hace Sí, le afecta Vale, vale, vale Es que como vuelan ¿Sabes? Es como Sé que no son voladores Como usted Pero sé que vuelan Entonces Me confunden un poquito Wow Madre mía Que quiero usar a Picalito Vale, vamos a usar Terremoto Y lo voy a Voy a usar Creo que voy a usar A Picalito Para el último Pokémon Creo Y voy a Mega evolucionarlo Y todo Creo que sí Creo que será Lo mejor Que podemos hacer Vale Susito Bien Galade Vamos a ver Vamos a ver Nuestros Pokémon Es que claro ¿Sabéis lo que pasa con Galade? Que es psíquico Lucha Entonces es como No podría Aunque Si tuviera Cololo Imaginaos No podía sacar a Cololo Porque me hace un ataque De tipo lucha Y adiós Pero tampoco puedo sacar Es que creo Además Es que creo Además Que el ataque De tipo Porque yo sé Que contra Contra lucha El volador Pero no sé El volador Le afectan El eléctrico El hielo Y la roca Y Friedan Es dragón Volador Si lo mega evoluciono Hada volador Al dragón Le afecta El hielo Y el dragón No sé Si sería mejor Sacar a Friedan Contra este Galade Y usarle vuelo Vamos a usar A Friedan Vale No sé si me estoy Equivocando Yo creo que no Porque es que El tipo Hada Como es tan nuevo No tengo muy claro De cuál es La debilidad Y lo voy a Mega evolucionar Y le vamos a usar Vuelo No tengo muy claro Cuál es la debilidad Del tipo Hada Aquí dice Que contra el tipo Dragón Así que no debería Tener ningún problema Lo va a mega evolucionar Agale Vamos allá Por favor Altaria Confío en ti Friedan Confío en ti Sé que es muy difícil Galade Pero confío De verdad en ti Wow Se me ha puesto El pelo de punta Tío Es que es increíble Los dos ahí Mega evolucionados Vámonos Vuelo Sigo corte Dios mío Es que eso me da un miedo Vuelo Madre mía A bocajarro Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vámonos Si no fallas Te lo cargas Vamos Vamos Sí Madre mía Me preocupó muchísimo Este Galade Os lo juro Y yo juraba Que tenía un Skarmory Pues no No tiene un Skarmory Pues 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 hemos perdido Muy bien Me ha ido bien Pensaba que me iba a ir peor Maldita sea Pobre No te preocupes Es que soy muy fuerte Creo que debo darte las gracias Porque tú y tus Pokémon Nos hayáis enfrentado a mí Contra vuestras fuerzas Muchas gracias a vosotros también Galade Mi equipo entero Sin vuestra inestimable ayuda No hubiera llegado hasta aquí Ah ya sé Te voy a dar esto Como recuerdo de tu combate Contra mí Contra mi Galade Y el resto de mi equipo ¿Qué me vas a dar? Piedra alba Ah vale Vale Para evolucionar Podría haber evolucionado No sé quién evolucionó Con la piedra alba En realidad Si tienes un Kirlia macho contigo Cuérdate de usar esta piedra con él Para evolucionarlo a Galade Supongo Hoy no he podido vencerte Ina Pero voy a seguir entrenando aquí Y un día de estos Le daremos a la vuelta a la tortilla Prometeme que volverás a enfrentarte a mí Algún día Eh no No quiero usar otro Porque ya voy a salir Y lo que vamos a hacer El resto del episodio Es la liga No, no, no Lo que vamos a hacer El resto del episodio Que es ir a por Rayo Hielo A la Nau Abandonada Vale En teoría Voy a entrar al edificio Por si acaso hay que entrar al edificio Madre mía Una mega piedra ¿Qué será? ¿Qué es? Mewtwoita Madre mía De Mewtwo Vale Aquí no hay nada No La liga no la recordaba tan pequeña O sea Vale Aquí podemos comprar Para la liga Pokémon Todo lo restaura Todo lo que queramos Y todo lo que queramos Pero La liga la empezamos En el capítulo Siguiente El miércoles En teoría Si todo va bien Os recuerdo Que estoy de exámenes Tengo esta semana Como tres exámenes Super chungos Y Y ¿Sabéis? Entonces pues Que os aviso De que a lo mejor No he podido levear Y no puedo ir a la liga El miércoles Y tengo que dejarla Para más adelante No lo sé No lo sé Yo intentaré tener A Latur Leveado A ver Latur Nivel 36 Vale Pues vamos allá Con este Latur Vale Tengo el repartir experiencia Activado Y lo voy a dejar Activado Hasta que Alguien llegue Al nivel Es que claro Fíjate Este está al 48 Este al 46 No quiero Pero tampoco Quiero petarlos ¿Sabes? Que quiero que estén Al 58 Más o menos Bueno Bueno Vamos a De momento Vamos bien Zenith tiene De objeto La tabla No sé qué Que aumenta Los ataques De tipo agua Si encuentro Algún objeto Que aumente Los ataques De De tipo De tipo eléctrico Mejor Y Os digo Cuando lo Capturé No tenía ningún Ataque eléctrico Era como Vale Entonces fui Al centro comercial De Calagua Y compré Trueno Que por cierto Hay unas MTs Que cremita Y vamos a ir Compré Trueno Así que Guay Y le voy a enseñar Que creo que la tengo Danza lluvia Creo que la tengo Voy a quitarle Tragar Y le voy a dejar Pues esos ataques Pero de momento Así Pero quiero enseñarle Danza lluvia Porque ya sabéis Que Trueno Tiene una probabilidad Alta de fallar Y Pero con danza lluvia Nunca falla Entonces pues vamos a ver Si tengo danza lluvia Juraría que sí que la tenía Lanza llamas Por supuesto Se lo vamos a enseñar A Ash O sea Es que lo tengo Tan claro Altaria Puede aprenderlo No lo No voy a enseñárselo Pero es curioso Vale A ver Pues A ver Lanza llamas 90 Que puede causar Quemaduras 80 Ya está Está clarísimo Vale Pues ya está Lanza llamas Eh sí sí Vale No tengo danza lluvia Así que vamos a ir A por danza lluvia Y a por rayo hielo Eh no sé dónde está Danza lluvia Lo voy a buscar aquí La MT danza lluvia Porque seguro que me dice Muy bien dónde está La wikidex es maravillosa Yo siempre miro la wikidex Para Para buscar todo 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 Referencias de todo Así que la recomiendo muchísimo De verdad Si necesitáis algo Curiosamente Está En la nao abandonada Donde debe estar Rayo hielo también Así que nos vamos Para malvamar Que es aquí Aquí Malvamar Que es donde está La nao abandonada Así que Pues nos vamos Vale Vamos allá A ver Nos vamos a ir Vamos a coger la bici Que llegamos antes Mucho mejor ¿Verdad? A ver si encuentro Eh Sabéis Eh Os pongo mi equipo Pokémon ¿Sabéis si de todos estos Pokémon Puedo mega evolucionar Alguien más? Macargo me suena Me suena De que puedo mega evolucionarlo Pero no sé si Aparte de estos dos Puedo mega evolucionar Alguien más Si puedo Dejádmelo en los comentarios Y decidme Con qué piedra Y entonces Eh Yo ya lo Busco la piedra Y todo el rollo No Tenemos que ir por aquí Eh Vamos a usar un repelente Para que no nos salgan Pokémons Y ya está Vale Vamos a ver Eh Pulsar A ver Eh No Repelente máximo Vale Perfecto Perfectísimo Vale No sé si me Hay entrenadores Con los que no haya luchado Vale Espera Espera Wait Tengo primero a Zenith ¿No? Vale Tengo primero a Zenith Que es el que quiero Levear Así que guay Ahí creo que he luchado Con esa pareja Creo que sí Lucho con muchos entrenadores Para entrenar bien Y tal Con ese también he luchado Si no me habría crujido Con esta no sé Así que venga Vamos a irnos a Malvamar Que está aquí No he hecho prácticamente nada En Malvamar Pero prácticamente nada Creo que he luchado con ese Y poco más Vale Aquí se pueden capturar Pokémon Pero tampoco Ya habéis visto que ya tengo mi equipo Hecho para la Lido Así que Vale Vamos a ver ¿Por dónde? Así de easy peasy He encontrado Danza Lluvia Pues vamos a enseñarle Danza Lluvia Ya mismo a la Turon Madre mía Qué fácil ¿No? O sea Seriamente Ha sido muy fácil Encontrar Danza Lluvia Supongo que Rayo Hielo Será más difícil A ver si puedo enseñarle Rayo Hielo a Altaria O a Swamper Sería muy guay Ahora que Swamper Que le quito Avalanchas Supongo No Avalancha no Uf Qué jodido No, sí Le quito Avalancha Porque como ya tengo a Zenith Que es eléctrico Contra los Pokémon de tipo volador Ya puedo luchar Así que Vale Ahí hay un objeto Que no me interesa Vale Vale Eh No Creo que aquí no salen De hecho Está cerrada Habitación 1 Uf Tenemos que coger la llave De hecho Eh Habitación 2 Yo no te quiero Vale Repelente máximo Gracias Estoy gastando muchos repelentes Así que me viene muy bien Ahora que puedo comprar los que quiera Venga Vamos a hacer surf A ver si podemos explorar un poquito esto Aquí se hace buceo Y obviamente Y creo que además Rayo Hielo tiene que conseguirse Haciendo buceo Así que Guay O me la da alguien O no sé Quién sabe Vamos a ver Esto es cuestión de investigar Vale Vamos a ver Vamos a ir primero por aquí Antes de ir para abajo Madre mía Esto es el Titanic Chaval Vale Ahora surjo por aquí Vamos a ver Qué hay aquí No lo sé Es que yo Me he pasado una vez El zafiro alfa Me he pasado el zafiro Bastantes veces Pero el zafiro alfa Una vez Vale Aquí puedo entrar Por algún motivo Alguien te está observando Hola Eh No sé qué No sé cuánto El armario Miau 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 Que alguien me observa Oye ¿Quién me observa? Eh ¿Quién me observa? Hmm Esto es extraño ¿Eh? ¿Quién me observa? Oh Por algún motivo Alguien te está observando Sí Vale Pero Vale que alguien me observe Pero Pero ¿Quién? O sea ¿Sabes? A lo mejor Tengo que seguir Leyendo Esto Eh Miau 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 Sí Alguien me observa Sí Alguien me observa El armario Miau 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 Pues yo me voy De la habitación A mí Aquí No me queda clara Muchas cosas Oye ¿Tú qué? Eh Tú Chavalota Mi primo El Charlie El Charlie Me ha dicho Que en este sitio Hay unos tesores Y te agarra Y no te menees ¿Tú sabes algo? Claro que no Que vas a ver A una cría Como tú Pero cuidado Que como me enteré De que sabes algo No me lo dices Te caneo ¿A dónde vas amenazando A una cría? Tía Ron O sea Seriamente Vale Eh Paso de ti No quiero luchar Contra Nadie Vale Aquí no puedo entrar En mi habitación 4 Lo he imaginado Así que Aquí Está este objeto Hierba blanca Sabe Dios Para que se usa eso Ahora lo miro En un momento Supongo que Dejaremos ya mismo El gameplay En un minuto o dos Porque Vale Eh Solo podría Restaurar cualquier característica Reducida en un combate Bueno No está mal Para la liga Si me pasa algo chungo Está muy bien Vale Pues vamos a irnos Hacia abajo Porque esa habitación Me raya cantidad Yo ya he investigado Todo lo investigable Y Si me observará alguien Pero Yo no veo a nadie Así que Miau ¿Sabes? Vale Nos vamos para abajo Que había unas escaleras Aquí Que llevaban Hacia abajo He visto algo extraño Aquí Está grabando Sí Vaya que no esté grabando Me rayo Vale Aquí hay como Una sala de mandos Eh ¿Quieres cogerlo? Scanner De puta coña Eh Lo he encontrado No sé si ha sido Porque he ido Pulsando el botoncito De la A Que cosas más raras Loco Vale He encontrado un scanner Supongo que tengo que dárselo Al científico Que había Al principio Fuera de En En el exterior del barco En la cubierta Vale Vamos a ir a la cubierta Dejadme en paz No quiero luchar contra Anyone Vale Vámonos Y ahora tendré que dárselo A este ¿No? Oye tú Tengo un scanner No es eso el scanner Me gustaría Quédeme un rato Investigando por aquí Así que me darías un gran favor Si pudieras entregárselo Al Capitán Vavor Vale Pues Voy a investigar Al Capitán Vavor Digo Voy a hablar con el Capitán Vavor A investigar ¿Sabes? Vamos a dárselo Y dejamos el gameplay Por aquí No he encontrado Rayo hielo He encontrado Danza lluvia Muy bien Pero no he encontrado Rayo hielo Lo cual me preocupa Vale Vamos a dárselo Al Capitán Vavor Ahí no va a estar O sí Pero yo creo que estará aquí Yo creo que estará aquí A ver Hola Tú Tú no eres el Capitán Vavor ¿Verdad? No No tienes pinta Pues tres barcos Miau miau Vale O sea que no Igual está arriba Igual está arriba Vale Vamos a ver Oye tú ¿Sabes dónde está el Capitán Vavor? Pues no Pues igual está en el museo O incluso en el puerto ¿Dónde Coyins estará el Capitán Vavor? No tengo ni idea Igual está aquí En el museo Vamos a ver Vamos a ver si está en el museo Si no está en el museo Pues no Sí, sí Hay que pagar Hay que pagar Hay que pagar Sí, sí, sí No pasa nada Tengo Soy rica Me da igual Vale, a ver Capitán Vavor Capitán Vavor Estás por acá Eh ¿Sabes dónde está el Capitán Vavor? No Joder Ni puta idea, eh ¿De dónde está el Capitán Vavor? Por aquí no tiene pinta No Ah, adiós Ah, adiós He pagado cincuenta pana Vale, a ver Voy a ver si está en el puerto Va a ser el último sitio que voy a mirar Porque Ni puta idea, eh Capitán Vavor Mira al viejo de perro Eh, eso que llevas ahí es el escanel de Malva Mar Si no me equivoco Seguro que nos ayuda en nuestras exploraciones Así como quien no quiere la cosa me lo prestaría Sí Muchas gracias Nos será de gran ayuda en nuestras investigaciones Para que veas lo que te voy a dar esta campana Campana oleaje A ver para qué sirve Igual con esa campana puedo ver quién me está observando en esa habitación Es muy probable De hecho Tiene que estar aquí, ¿verdad? Campana oleaje Que emite un sonido que calme el espíritu, seguro Seguro que es para eso Lo cual lo voy a hacer fuera de cámara para conseguir el rayo hielo ¿De acuerdo? Porque en el siguiente episodio me gustaría enfrentarme a la liga Pokémon A no ser que en los comentarios me digáis que me falta algo Estoy pisando el cable Que me falta algo importante por hacer Entonces pues haremos un capítulo previo a la liga Pokémon para hacer eso Espero que os haya gustado mucho este episodio Dadle un super like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!